El síndrome metabólico es una enfermedad crónico-degenerativa que es la principal desencadenante de diabetes y daños al riñón, hígado y corazón. Para determinarla se mide el índice de masa corporal, la cantidad de grasa que tiene una persona, así como la circunferencia de su cintura. El síndrome metabólico está asociado a la obesidad y el sobrepeso, pues incrementan el grado de riesgo para los padecimientos crónicos y afectan la piel, ojos, riñones y sistema reproductivo. Además causa resistencia a la insulina y alteraciones cognitivas y procesos degenerativos como la demencia y el Alzheimer. Para prevenir esta enfermedad es necesario cuidar la alimentación, tener un estilo de vida saludable, evitar el tabaco y cuidar los ciclos de descanso y sueño.